Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy estoy emocionada porque realicé un pedido de vestidos, pues de fiesta, pero más que nada como para si vas a ser madrina, si vas a tener un evento así como formal. Ahorita la verdad es que no hay mucho de eventos, pero en mi caso se presentó unas confirmaciones, mi hija va a hacer su confirmación, va a ser muy a puerta cerrada y bueno pues tienen que ir los papás y la madrina, es todo lo que van a ir y encargué unos vestiditos que a lo mejor les puedan servir. Tomen en cuenta que los vestidos que les voy a mostrar hay en talla 2XL y hay alguno que hasta 3XL. Les voy a estar dejando igual la imagen y la talla para que la vean. Yo los pedí en talla M porque es para la madrina que va a ser mi hija, no quisimos escoger a ninguna otra persona, una pues por como está ahorita todo el asunto, que fuera cerrado aquí en la familia y dos porque pues no se permiten más invitados. Yo me he pedido un vestido pero el mío no llegó, solo llegaron los de ella pero están bien bonitos y como les digo pueden pedirlo en sus tallas, así es que les voy a mostrar, les voy a decir qué tal la calidad y si vale la pena y los precios. Y bueno este es el primero, si se fijan es un palapso, está bien padre, es solamente de una manga, tiene resortito, bombachito. Esta tela está de muy buena calidad, las costuras están súper bonitas, tiene cierro por un costado. Si se fijan tiene aquí como corrugadito y es ensamble como de faldita. Muy padre, se me figura esto un estilo muy como romano, como así. El pantalón si se fijan es flojito, da una apariencia muy padre, hay tallas hasta tallas grandes como para nosotras, el color es palito de rosa. La verdad es que está muy bonito, las costuras no le encontré ningún defecto. La tela es como satinadita, no estira nada, eso sí se los tengo que decir, pero está muy amplio, cómodo y me gustó bastante, bastante, bastante la caída que da en la parte de abajo del pantalón y el tono. Este que están viendo aquí es en azul, vean qué manga tan preciosa. Las aplicaciones no se ven como corrientitas, se ven bien, están bien fijas, bien pegadas. Miren ahí la manga aunque la levantamos, está como metidita de abajo y eso permite que pues no se vaya a ver hacia adentro. Esta tela no se plancha, a diferente de la otra que sí se arruga, esta no se arruga porque da un poco de sí, digamos que estira un poquito pero es de esa tela gruesa y como opaca y está bien bonito, amolda muy bonito. Me gustó muchísimo cómo queda, ustedes qué dicen. Y este otro es como un tipo camisa pero es tipo vestidito porque queda larguito, este sí es como una tela de camisa, de camisuela, sí es algo transparente, tengo que decírselos, no estira para nada, pero la verdad es que está muy padre, muy moderno y esos volantes que tiene en frente, por ejemplo a mí que tengo mucho gusto, no sé qué tanto me favorezca eso, así es que piénsenlo bien en eso. Y esta bueno es una camisa para caballero, igual la tela es muy fresca porque es delgadona, incluso llega a transparentar un poco. Me gusta porque la talla viene muy bien, esta es una talla L pero la verdad que se siente fresca. El cuellito, déjenme decirles que ese cuellito, la tela es muy delgada, sí creí que iba a ser como tipo más gruesa y no, la verdad que el cuello y esa parte de color café es un tono un poquito kaki, será el color, déjenme dicho qué color ven ustedes, pero esa tela que trae en el cuello no me agradó mucho. Y este que es un kimono, vean esto, ay no, bueno, este kimono es de una calidad que ni siquiera tengo palabras para explicarla. Es una tela como elasticona, como que estira, pero tiene una caída, tiene peso. Tú tocas la tela inmediatamente, se siente con peso, se siente súper buena calidad, es bien bien largo, aquí sí me tengo que poner unos taconazos con este kimono, pero me encantó, me encantó, tiene juego y bien padre, la verdad que esta calidad de este kimono es inigualable chicos, de verdad no es una tela cualquiera, yo creí que iba a ser como tul, pero para nada, es como elástica, ay miren, como elástica y tiene, tiene peso, pesa, esto pesa, no hace una cosa exagerada, pero pesa, de una calidad muy padre, muy, muy, de verdad, este se lo súper recomiendo, si les gusta este tipo de ensambles, tipo kimono, ya sea para la playa o para ponérselos con un pantalón, pero eso sí es largo, pues yo soy chaparrita. Esta es talla M, para que lo tomen en cuenta, es mediano, pero vean qué bonita la caída y los solancitos que trae ahí, el estampado me encantó también, así muy palito de rosa, igual puedo vestirme completamente de blanco y ponerme esa encima y puede quedar perfecto o de café. La verdad es que me encantó, ya les voy a estar dejando fotos y precios y tallas para que vean que es muy padre y además está en tallas grandes. Así es que ustedes comentenme si les gusta o no les gusta, vean qué bonita la manga. Me encantó, me encantó chicos, la verdad este kimono. Díganme qué les parecieron estos vestidos, creo que muy buen precio, la calidad me gustó realmente y bueno, pues creo que sí son factibles para este tipo de eventos porque dan, dan la talla, creo que dan la talla sin gastar tanto ya que ahorita los eventos solo es ir y volver, no hay como tal una fiesta, entonces pues bueno, ahí les dejo las opciones, si les sirvió de algo por favor compartan este video, eso me ayuda muchísimo, si no quieres dar like no importa, pero me ayudaría mucho con que compartieras este video y también me ayuda mucho que me dejes aquí abajo cuál te gustó, dime de dónde me ves y si quieres algún saludo en un próximo video, déjamelo dicho acá abajo, voy a seleccionar los primeros cinco para mandarles unos saluditos. Nos vemos en un próximo video, muchísimas gracias y recuerden usar el código de descuento si van a comprar porque aparte de sus precios pueden obtener un 15% de descuento en cualquiera de sus compras sin un mínimo de compra, así es que utilícenlo, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.